Siéntese. Estoy bien así. Dígame en qué le puedo ayudar. Vengo como padre, Juan Miguel, para que me diga qué es lo que está ocurriendo entre usted y Estefanía. ¿Qué le dijo ella? Que usted pretende dejarla plantada y vine a exigirle que cumpla con su palabra de matrimonio. Bajo ningún pretexto voy a permitir que se burle de mi hija. Primero que todo está Estefanía. Y muy por encima de esa otra persona que parece ser la causante de su reacción. No creo que usted me entienda, juez Velarde. Y me sería demasiado duro explicarle. Lo lamento, pero ya no puedo casarme con su hija, Estefanía. ¿Por Marichuy? Sí, por Marichuy. Entonces, ¿por qué la prefiere? Si mi hija es una muchacha decente. Porque quiero a Marichuy. Porque la amo. Por favor. ¿Querer usted a esa? Sí, señor Velarde. La quiero. La quiero tanto que no me caso con su hija, Estefanía. Porque me voy a casar con Marichuy. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior.